velocidad, coche nervioso, inicialmente abre DRS ahí, importante en esta curva sobre todo cerrar primero el DRS antes de tirarte, si no puedes acabar en la grada Hamilton va rebajando marchas, manteniendo mucha velocidad de paso cierra muy bien la curva, se sabe mantener encima del arcén en esta zona de aquí para salir con muy buena tracción, sale con muy buena tracción utilizando toda la pista, final del primer sector, falsa recta, frenada en el 100 frena pasado incluso el 100, o sea que frena muy tarde, tira el ancla tardísimo sale con tracción pero le pega un poco de trallazo, es decir, está llegando al final al fin del patinaje neumático trasero, esta zona rápida es a fondo aquí, cuidado el bache, se nota como tiembla un poco el volante sacrifica muy bien esta curva para salir con mucha velocidad todo y que tiene que trabajar, o sea, vemos a Hamilton trabajar, final del segundo sector y aquí es donde ha cometido un error en su segunda vuelta más rápida pero aquí la clava, entra un poco pasado, es verdad, podría haber cogido un poco más el arcén interior, todo esto es a fondo, curva pero altada aquí nos aprecia la cantidad de ejes que está soportando en estos momentos recta, larguísima, 1,3 kilómetros, abres de res en el puente de Rolex y has de frenar aquí, aquí es donde realmente te preguntas ¿dónde voy a tirar el ancla? y aquí pues se frena justo antes del 100 toca bien el vértice, le da mucha salida, con muy buena tracción y yo creo que ya mirando el delta del volante ya ve que está envuelta de pole y aún así ataca mucho y tiene que corregir en la última curva una curva de 90 grados curva 11 es donde le pega ahí